¡Gracias! ¿No está jubilado? ¿Está en el paro? No va a volver a encontrar trabajo, mamá. ¿Qué estás diciendo? Tampoco es ninguna vergüenza. Pero es que todavía hay más. En el fondo del cofre. Tendréis un guía para los dos durante una semana. En la tierra de los Masais. Está al pie del Kilimanjaro. ¡Bravo! Las nieves del Kilimanjaro. ¡No os mováis, cerrad la boca! La gente como vosotros tendrá tarjetas de crédito, ¿no? ¡El código rápido, el código! ¿Dónde está el dinero? ¿Qué dinero? ¡El dinero del viaje! Ya ves que lo sabemos todos. ¿Dónde está? Una película de Robert Guediguián. Me dan ganas de matar a ese cabrón. Quiero que le condenen a lo máximo. ¿El de los dos niños? Sí, el de la chaqueta azul. Muy bien, chicos. El sospechoso ha sido visto en dirección al autobús 37 con dos niños. Pero es un obrero como nosotros. ¿Como nosotros? ¿Acaso tú también has atacado a gente? Pues a mí me da igual que le condenen o no. Yo lo que quiero es comprenderlo. Me sentiría mejor si supiera lo que pasó. Inspirado libremente en el poema La gente pobre de Víctor Hugo. ¡Gracias! Raúl! ¡Las neiges de guinibón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!